Buenas noches gente, ahora vamos a ver el tema de Clash Royale Hoy tengo una gran ironía con este juego Me acaban de dar un costo super mágico, pero en mi cuenta mini Por lo que veo, hasta les puedo decir que tengo un minero nivel 2 en mi cuenta mini En la cuenta grande no tengo un minero nivel 2 Pero bueno, el juego ha querido que mi cuenta mini tenga el minero ya a nivel 2 Esta cuenta la uso para probar ataques y no perder Copas en la cuenta grande Bueno, regresaremos en unas 9 horas y 26 minutos para abrir este cofre Bueno, listo, hemos regresado 3.000 de oro Trío de mosqueteras, 7 tríos de mosqueteras Que bueno, que bueno, que más Desbloqueó el P.E.K.K.A., que bien, puedo usarlo en esta cuentita La lápida, la lápida La lápida que creo que nadie la usa Que más trae este coca, 158 cañones, que bueno 243 gigantes dobles Como me gustaría haber tenido estos gigantes en la cuenta grande 77 bolas de fuego Y 16 cartas de hielo Ya puedo mejorar esta carta Ahora creo que me voy a mover a la cuenta grande A completar lo que son el cofre de coronas Me faltan 5 coronitas Así que vamos a darle lo más rápido posible para que el video no se alargue Ok, tenemos Contra un nivel 10 Esto, bueno, es una cosa difícil Pero hay que darle Empezamos con la princesa Desde atrás Ok, él tiene un recolector No se defiende Así que Vamos de frente Ok, empieza Listo Vamos con el mago Vamos con una mosquetera Vamos a reventarla rápidamente Para ir haciéndole daño a su torre Listo Bueno No nos hemos tocado Pero mi torre está más resentida que la de él Más que todo por la diferencia de niveles Lo que ha hecho la El daño Ok, me falta una vez que ir a nivel 7 Pongo un cañón para Distraerla Ok Vino con un montacuerco a nivel 7 Pongo unos bárbaros para que le den Machete a ese Bueno, listo Murió el cuerpo Pasó el peligro Pongo a la princesa Aprovechando que los bárbaros se fueron al ataque Listo Mota el cañón Bueno, ya con el veneno me liquida a la princesa Pero ella puede hacer daño todavía un poco más Y ella se encarga de terminar el cañón Hace un esqueletito No hace nada Así que No ha pasado nada No ha pasado nada Seguimos igual Seguimos igual Ok, pone otro recolector Bueno, yo voy al ataque Aquí vengo por mis coronas Voy al ataque Pongo el mago de hielo detrás del grande noble Me pone la valquía Pongo el cañón para rematar esa valquía lo más rápido posible Mientras la relantiza el mago de hielo La enfilamos Listo, listo Bueno No lo suficientemente rápido Pero bueno Le logramos dañar la torre Considerablemente A mil trescientos Se la dejaron Entonces me ponen para la alquiria Muele el mago de hielo Acaba con el cañón Por la distancia Vamos a ponerle los barbaritos Para que le quede Ok No está fuerte Pero en medio de toda esa barbarie No puede hacer nada Ok Aprovechando Vamos al ataque Pongo la reina Queda fuera del veneno Sigue excelente Ella sigue haciendo daño Sin sufrir Seguimos golpeando la torre Seguimos golpeando la torre Bueno Me la lograron distraer con el zap Ok Vamos con el gigante noble Vamos a terminarlo lo más rápido posible Sin prisioneros Vamos Ok Listo Vamos 106 Está un toque Está un toque Dispara Dispara Eso mi gigante Gárbaro gigante Ok Vamos a distraer esto 30 segundos 30 segundos Ok Alquilamos la valquiria Montapuerto bien herido Lo ralentizamos La princesa la ataca Bueno Creo que con Que tenga la suficiente para matarlo 17 segundos 17 segundos 17 segundos Vamos Vamos Bueno ya me estás felicitando Creo que ya sabes Que la victoria es mía Ok Con el cañón Ya No estoy expresando el tiempo 7 segundos 6 segundos Bueno Listo Una corona menos Vamos Una vez con la siguiente Ok Un grupo de plata No ha pasado nada Vamos Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno Mismo nivel Así que creo que esto Un poco más pareja La La batalla Ok Con un recolector Atrás Todos no usan Recolector Aparentemente Vamos a darle Su bomba Para que sea serio Coge Listo Ok Vamos a empezar Ahora Con el mago de hielo Ok Él empieza por el lado De derecho Bueno Yo seguiré avanzando Por el izquierdo Son arteritas Así que No pasa nada Pongo mi princesa Ok Viene con los guardias Voy a poner los bárbaros Para resolver Uy Se viene con el lava Con el lava Ok Cuando se ataca Cuando recién Ataca por el lava La recomendación Es atacar por el lado contrario Ok Vamos a frenarlo A verlo en este poema Pongo el mago de hielo Para que leo a la princesa Me pone una pieza Por el otro lado Debe salir a cobrar Con mi princesa Porque estaba Ok Y se la pop Empiezan a hacer De las suyas El mago de hielo Y la torre Hacen lo posible Ok Pero mi torre Sucrió bastante extraño Ok Miren Oh He logrado tocar La torre de él Ok La política Es que los recolectores Deben morir Pero bueno Esta es una batalla Diferente El mago de hielo Está ya Duñando la torre Vamos a ayudarle Un poquito Listo Recolector dañado Tocar el recolector Le hace daño Porque necesita El elixir Para poder sacar Esas tropas Que consumen Bastante elixir Como el lava Ok Viene Un déjà vu Vienen otra vez Las arqueritas Pongo el cañón Para extraer el lava Ok Ahí lo mantengo ahí Para que entre el mago Y la princesa Le den Ok Un globo Opa Fue interesante esta batalla Fue interesante esta batalla Vamos a reventarle Vamos a usar la bola de fuego Ok Ese globo no puede llegar Ese globo no llegó Ok Listo Por suelo Ok Mi torre quedó Bastante golpeada Pero bueno Me toca ir al ataque Si no Hasta aquí llegó Bien Vamos a esperar Hacerse el lava Y tiro el gigante noble Por el otro lado Ok Sube a la princesa Por mientras Para seguir acumulando elixir Por ahí acumulando las tropas Viene la princesa Ya todos sabemos Que viene el lava Por delante Aquí Duna y tiro el gigante noble No voy a esperar más Voy dando Ok Listo Vamos Vamos 34 segundos 34 segundos Listo Vamos a la torre Ahora nos defendemos Nos defendemos Nos defendemos Viene Hay que distraer Hay que darle duro A ese globo A ese globo A ese globo A ese globo Vamos 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 A eso Los lava Los lava Los lava Aquí las arqueras Las arqueras Listo Defendimos Oh Una bola Mi torre está A una caricia De morir Listo Listo 10 segundos Con el cañón Para que distraiga Cualquier cosa Que venga A la A la ofensiva Y los guardias Tienen una princesa Y se acabó Listo Se acabó Listo Victoria Vamos 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 Faltan coronas Faltan coronas Rápidamente 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 Listo Buscamos Buscamos Quien sale Un nivel 10 A veces Es un solo nivel Pero las cartas Son mucho más fuertes Y las torres Pegan más Y resisten más Así que eso Complica bastante El asunto Ok Yo pensaría Que mi princesa Debería poder Pagar con esos Duel de lanza Rápidamente Pero No tengo princesa Les tiramos Duel de para Aniquilarlos Seguimos Tiene un mago De hielo Le tiro Por la izquierda Para que se encuentre Con la princesa Ok Tiro la bola de juego Acabo con la princesa Una bola de juego Gana a Trista Pero bueno Como ella Si se le da mucho tiempo Viven y se acumulan Mucha Un día Después de destruirla Ok Vamos a acabar Con esos bárbaros Como mis princesas No viven nada Con esas flechas Las tienen Diezmadas Ok Listo Pero le toque a su torre Tengo ahorita Ventaja en puntos De vida de torre Ok Vamos a acumular Elixir Vamos a acumular Hay que tener Elixir Para el ataque Y para Defensa Que viene el gigante El gigante Por si solo Se puede frenar Pero hay que ver Que Que viene Ahí para el gigante Que es lo que En realidad Puede hacer daño Es una princesa Eso todavía No No me preocupa Entonces Tenemos el gigante Vamos a poner Una bola de juego Para meter A esos bárbaros Ahora vamos a Concentrar fuego Para acabar Con esas tropas Oh Mira todo Lo que me ha puesto ahí Listo No ha pasado nada No ha pasado nada Ojo Ojo Esas flechas fallaron Fallaron las flechas Aquí está mi princesa Empiezo a tratar la otra torre Pero bueno Yo quería ir a la torre izquierda Pero bueno Creo que con este pequeño Combo Lo tengo un poco No debe estar contento Que también Mi amigo Seguimos 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 Una princesa Voy a pegar Voy a volar Una princesa Y volar Una princesa Y volar Una princesa Aca Ok Y volar Aca Ok Y volar Aca Ok Llevamos no eran entre ellos, pero mi gigante como tiene ataca a distancia si le está tocando la torre, así que vamos, hay que destruir el gigante, destruir el gigante, destruir el gigante, destruir el gigante gigante destruido, ahora nos defendemos, nos defendemos todo eso y volvemos a la ofensiva de una vez nadie descanse, viene otro gigante, ok, como es bárbaro, vamos a darle duro a ese gigante de salida como mi mago de hielo, vamos con todo, vamos, 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 vamos ahí que está tindurándome dos princesas allá acá, ok, vamos por el maguito y la princesa de si pueden salir adelante abajo, ok, seguimos, 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 vamos, vamos, que no ha acabado esto que bien, el montapuerto, hace rato que no salía el montapuerto, bueno que es frenado de una vez dos princesas otra vez, una vez, han aniquilado, ok, listo viene otra del mago de hielo, estamos aquí aguantando prácticamente, nos atacamos, pero bueno, toca listo, ese mago, ya se quedó sin elixir, ya se quedó sin elixir, llegó nuestra oportunidad hay que instalarle ese montapuerto, hay que instalarle el montapuerto, que lo destruimos, vamos, hay que pegarle, hay que pegarle a esa torre, sigue vamos, mi gigante nobre, vamos, mi gigante nobre, eso, una corona más, ok, nos falta una sola, nos falta una sola seguimos, seguimos, listo, vamos a abrir para ver que nos trajo esta jornada con el cofre de corona, 532, arqueras, para mejorar, tesla para mejorar, gigante, falta poco para llevarlo, y bueno, el peca listo, bueno, espero que les haya gustado mi cofre de coronas y con esto me despido, y nos veremos mañana con otro video, saludos